¡Sumos de guerra, todos de miedo en esta casa! ¡Referente, subordinada, todos de miedo en esta casa! ¡Referente, subordinada, todos de miedo en esta casa! ¡Aquí está la cueva de arriba! ¡Aquí está la cueva de arriba! ¡Referente, subordinada, todos de miedo en esta casa! 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 ¡Sos delincuentes, subordinados! 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 ¡Sos delincuentes, subordinados!